Cinco días después del anuncio de que Kamala Harris buscará la presidencia de Estados Unidos, recibe uno de los más esperados e importantes apoyos de los demócratas, el del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama, varias veces mencionada como una buena opción para reemplazar a Joe Biden en su candidatura. Estoy orgullosa de ti. Esto será histórico. Llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y de hacer todo lo posible para que venzas en estas elecciones y llegues a la oficina oval. Una llamada recibida poco después del apoyo expresado por la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Ella es capaz, oficial, personal y políticamente, de llevarnos a la victoria en noviembre. Un respaldo que se registra mientras Donald Trump asegura que no se comprometerá a tener un debate con ella hasta que el partido no la confirme como candidata, pero su campaña ya le dedica videos para criticar su gestión como vicepresidenta en temas migratorios y en eventos de campaña es habitualmente mencionada. Joe Biden la designó como zar de la frontera y ahí fue donde todo empeoró. Ella promovió una colosal invasión de extranjeros indocumentados a nuestro país. Ella dijo, vengan, ¿lo recuerdan? Un cargo y responsabilidad que no fue nunca asignado por el actual mandatario a Harris, a quien en cambio se le solicitó que evaluara y buscara mejores opciones para los países del Triángulo Norte. Laura Sepúlveda, Voz de América.